Rosita de Oliva Blanca flor de azar Me das un besito Cuando haya lugar Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando haya lugar Me mandas decir Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina Pa' verla pasar De ver si se duerme De verme llorar De verme llorar Ella se dolió Después me preguntan ¿Por qué lloro yo? De verme llorar Ella se dolió Después me preguntan ¿Por qué lloro yo? Y yo les contesto Con gran dolor No lloro por nadie Solo por su amor Solo por su amor Me voy a morir Te escribo una carta Y me mando decir Solo por su amor Me voy a morir Te escribo una carta Y te mando decir Rosita Rosita De oliva Blanca flor de azahar Me das Un besito Cuando haya lugar Blablabla 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 Altyaz Gracias por ver el video.